qué tal paylovers cómo están aquí seguimos con la apertura del mundial y espero que no se hayan perdido el primer vídeo porque estuvo espectacular vamos super bien muy buen ratio incluso ya dejé aquí las dos partes para ver si completamos la copa del mundial la fifa world cup y el logotipo de catar así como el álbum y los sobrecitos que tenemos más que listos aquí así que por favor los invito a ver el primer vídeo y si ya lo hiciste por favor suscríbete activa la campanita y siguen todas las redes sociales facebook twitter instagram tiktok una de la cuna de disco y pronto los directos así que bueno familia a lo que venimos vamos a darle y a disfrutar la apertura igual déjenme en comentarios cuál es su equipo favorito cuál es su selección o si tiene algún jugador de los que hemos abierto díganme ese es mi jugador favorito Freddy va vamos con lewandowski ahora sí que la nueva contratación del barcelona muy bueno muy buen jugador pedro miguel me salva arsán siliki y tacuma asano así que bueno de momento primer sobrecito puro jugador también vamos a ver cuántas logramos sacar del museo a ver si ya abrimos nuestro primer estadio y otras especiales y bien la primera especial orlando galo pierre hincapié se viene de francia rafael bareini también muy buen jugador pierre culze y la primera especial la de bélgica vean royal belgian efe así que bueno la ponemos aquí la especial y seguimos con el siguiente sobre la valla familiar bernardo silva tenemos a matías olivera saque stephen gabi eric garcía muchos jóvenes nuevos yo creo está bien así que mucho jugador del 2000 para acá están súper jovencitos varios o for y hoy la que elegancia la de francia nos sale la doradita el escudo de francia llevamos dos samuel ben davis en bape en bape para muchos el que no se fue al madrid lo siento en bape tuviste la oportunidad la rechazaste lo siento brother nunca jugarás en el mejor equipo del mundo vamos ahora con steven eustaquio caicedo bueno y vamos con somer un chas y as faraní vamos a buen ritmo venga ya sacamos la copa y el logo por lo menos se completa nuestra primera cajita christopher preciado sabic de clen rice guau vamos ahora dónde están los mexicanos eh faltan a méxico sale poquito eh tiene ratio bajo qué está pasando eh qué está pasando nos dejan poquitas estampas o qué canani moncodi ricardo rodríguez emiliano martínez y jinsung him de corea vamos allá vamos allá se viene un español se viene americ laporte después courtois otamendi guacaso y león ok de alemania vamos allá también como que los equipos no sale mucho eh a ver la fotito grupal julián álvarez ahí está jesús manuel corona méxico empieza a salir josep buranovic smech otro compaí medio impronunciable la jovic vamos allá con ahí está camerún primer fotito de equipo gonzalo plata andrew redmay dan yuma jing wu ho vamos ahora con se viene otro equipo alemania ay este sobre es de los buenos otro logotipo doradito y vean neymar jr y doble doradita USA oye este sobre es de los que me gusta eh etan ambacu así que nos salió alemania y dos doraditos de momento de los mejores sobres bueno las de museo creo que son más especiales así que vamos a ver ay otro sobrecito de los buenos jordi alba li baja héctor herrera el guapo otro logotipo bien ahí doradita y mateus clinch siguiente sobrecito oigan los estadios también que está pasando están difíciles acaso vamos a ver si invocamos un estadio nico williams andy giadom salman alfara juan pablo vargas josemaría jiménez el uruguayo vamos allá phil foden mohamed drager jeo sun chu diego laines virgil van dick vamos allá venga dónde están los estadios quiero estrenarme con los estadios un estadio stephen van de brie y ay el logotipo qué bonito ok aquí está vamos a ver la mascota si si no me equivoco puede ser la mascota así que vamos a dejarla ahí a ver si se arma matías vecino y turner selim almala venga vamos a buen ritmo familia desearme suerte mándenme la vibra levantando las manos como goku vamos con yogota martín congla steven milan mohamadi chern vamos allá siguiente sobrecito vamos con vamos con paul pocba dreams mertens mendy pepi hoy federación de túnez viene ahí otra especial voy a ponerlo así se van haciendo las selecciones ahí creo que estamos teniendo más rápido aquí pero nos falta de las de museo y los estadios ahora no vemos ninguna de esas dos vamos con romain sadio y tenemos a milan borgian haris zeferovic joseph maccabi mack mackany siguiente sobrecito vamos con tramaric luis suárez el uruguayo renato sánchez sebastián darwin núñez con el dorsal vamos a ver siguiente uy se pegó aquí el ecuatorano ángel mena gareth bale gareth bale también ex madridista ahora están en los ángeles boulan mason mount y simón caer vamos a ver con los siguientes jan bertoggen boussard tenemos a jesús ferreira jules con de daniel cofi que iré ok vamos vamos con ay 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 que alegría domoga vidal dambatien dambatien méxico joseph 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 mesri joseph 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 s joseph joseph lloy doble doradita, Senegal y Polska, oigan, super bien, 10, pero bueno familia, que les parece, si vamos a ver, que nos salió, nos salió en la apertura, el equipo de Alemania, Camerún, la parte de abajo, yo creo que aquí de la mascota, ahí el FIFA Team, vamos a dejarla aquí en el podio, para ver si las logramos armar, y vean todas las doradas que salieron hoy, espectacular, vean, nos salieron nada más y nada menos que 10, está también muy bella, está la de Senegal, está precioso, su nuevo escudo, USA, nice, el nuevo Bélgica, Francia también muy bonito, Tunes, están muy padres los escudos, pero sin lugar a dudas, el mejor de todos, México, está en la casa, está aquí en esta abuela, el águila, veanlo aquí, hermosura, así que bueno familia, disfrútenlo, ya tenemos a México, y pues, no se pierdan el video, de mañana, continuando con la apertura, de nuestro álbum de fútbol, esperamos completarlo, muy pronto, y mostrarlo con lujo de detalle, y ver, si no necesitamos tener que, mandar nuestras compras a Panini, pero si no, trataremos de hacerlo, sin lugar a dudas, recuerden, soy su amigo Freddy Pari, los quiero guapos y guapas, y nos vemos en un video más aquí de su canal, cuídense familia, adiós.